Hola, buenos días. Les agradecemos a todos que estén acá y es nuestra intención comunicar algunas de las cosas que han venido pasando en este tiempo y por qué estamos en esta situación de retención de tareas. Con fecha del día de hoy, queremos decir que hace más de 10 años dábamos una conferencia de prensa a ti mismo y comenzaba con un título que decía mentiras e incoherencias de un intendente. Pensábamos que eran épocas que no volverían, pero con la política nunca se sabe. Hoy vamos a hablar de mentiras y sensibilidades. Los integrantes de la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Subzonal de Balcarce, con la seriedad y el respeto que siempre se ha manejado, comprometida en mejorar la salud pública y nuestro hospital desde su creación, tiene la responsabilidad de expresarse frente a las medidas de fuerza a las que nunca quisimos llegar y que por decisión de la Asamblea se están llevando. Hemos tenido suma paciencia en la discusión paritaria con el Departamento Ejecutivo, que pedimos en marzo, en primer término, pero debimos esperar que cerraran las paritarias primero con el gremio municipal. Se nos dijo en ese momento que no pensaban dar los aumentos según el índice de inflación, todo al salario básico, sino que le iban a dar mitad como bonificación remunerativa y la otra mitad al salario básico, expresando que otorgarían a partir del mes de julio un 4% al básico, en agosto, septiembre y octubre un 3% en cada mes al básico. Y no se comprometen a firmar el pase de las bonificaciones al salario básico en su totalidad. Con suma paciencia de nuestra parte, teniendo en cuenta que el valor de dicha remuneración es insignificante, estamos trabajando y haciendo guardia con igual valores que teníamos en diciembre del 2018, que tenemos hasta bien una inflación del 22,7% y un aumento de la canasta familiar del 25% que solicitamos al Ejecutivo y habiendo disminuido nuestro pedido inicial que fue ajuste de salario bimestral como veníamos teniendo en los años anteriores y reconociendo el esfuerzo que había tenido el Ejecutivo en otorgarlo en aquel momento, le solicitamos, le dijimos, aceptamos el 13% al básico que nos dan en el segundo semestre, le pedimos recomponer nuestro salario, otorgando en noviembre y diciembre un ajuste según el índice de inflación de esos meses, ya que el Ejecutivo dijo que nos iba a pagar la inflación mitad como bonificación y mitad como salario al básico, por eso lo pedimos, y le pedimos pasar las bonificaciones al salario básico en forma escalonada desde mayo a octubre del año próximo, mayo a octubre del año próximo y que últimamente extendimos hasta diciembre del año próximo. O sea, que en este año recibimos, aceptamos recibir un 13% al salario básico y le pedimos que recomponga nuestro salario recién en el segundo año, en diciembre del 2020. Ante la inexplicable intransigencia del Departamento Ejecutivo en firmar el compromiso para terminar de pasar dichas bonificaciones al salario básico en diciembre del 2020, es que llegamos a esta situación. Ustedes dirán, ¿por qué insistimos en un compromiso firmado? Es simple, sabemos que no lo van a hacer si no está firmado. No les creemos a los políticos, porque desde que asumieron les dijimos que pensaran qué querían hacer con la salud en Balcarce, estamos a disposición para hacer un plan de salud. Nunca nos llamaron. No les creemos porque desde la primera paritaria presentamos una reforma de ley de carrera profesional hospitalaria y después de cuatro años seguimos esperando que la presenten al Consejo de Liberantes. No les creemos porque se comprometieron a hacer las vías de evacuación de la parte vieja y de la parte nueva de nuestro hospital y no lo hicieron. Y podríamos seguir. Nos asombra el desconocimiento de los políticos, no nos sorprende. Dicen que los médicos cobran mucho, sobre todo los que hacen guardia. Y siempre hablan de los médicos y les recordamos una vez más que la Asociación de Profesionales tiene 126 integrantes, de los cuales solamente 73 son médicos y de esos 73, solamente 46 son los que hacen guardia. El resto, 53, son especialidades no médicas tan valiosas para el manejo de la salud como los médicos, asistentes sociales, bioquímicos, monodiólogas, terapistas ocupacionales, quinesiólogas, psicólogas, etc. Pueden saber que mientras en algunas áreas del municipio se les paga a algunos empleados un sobresueldo por productividad, nuestras asistentes sociales, nuestras asistentes sociales, por ejemplo, hacen guardia exclusiva gratis. Y que los profesionales en este hospital, cuando hay pacientes graves, venimos de nuestras casas para ayudar sin cobrar un solo peso de horas extras, simplemente porque nuestro compromiso con la vida de estos pacientes que están primero. Dijimos que íbamos a hablar de mentiras y sensibilidades. Respecto a las mentiras, fíjense qué manera tendenciosa de brindar información se tiene muchas veces por parte de los políticos. El intendente dice que cobramos mucho. El doble de lo que cobran en otros hospitales de la región. Pero sabe que miente. Es cierto, cobramos el doble del salario en blanco, porque tuvimos la sabiduría de confeccionar una ley de carrera profesional hospitalaria, que así lo dice. Pero no dice el intendente que en dichos hospitales cobran dos o tres veces más que nosotros, pero en negro. De hecho, tenemos muchos compañeros que hacían guardia acá y dejaron de hacer guardia y se fueron a Maipú o a los otros lugares donde vivían porque cobran el doble de lo que cobraban acá. Nosotros también podemos decir que nuestro intendente cobra el doble de lo que perciben los intendentes de Lobería, Ayacucho, Rauch, etc. Y él lo reconoce que tiene muy buen centro. Pero no lo dejamos ahí. La información hay que darle en forma responsable. No somos tendenciosos. También decimos que está perfecto que el intendente lo cobre. Muy sencillo, porque así lo dice la Ley Orgánica de las Municipalidades, que estipula que en toda aquella ciudad que haya entre 16 y 18 concejales, el intendente debe cobrar el salario básico, 14 salarios básicos del correspondiente a un empleado administrativo de 40 horas semanales. Y está perfecto. Pero la información hay que darla completa. Creo que queda bien en claro. El intendente miente también y lo sabe cuando nos dice que nos hicieron siete propuestas diferentes desde el mes de marzo hasta ahora y realmente fue siempre la misma propuesta. Respecto a las sensibilidades, un concejal del oficialismo expresó en los medios. Los médicos son los que más ganan. Y apeló a nuestra sensibilidad para atender a nuestros pacientes. Como nunca lo vimos caminar en el hospital y ver nuestras necesidades, a este concejal nos gustaría pedirle tres cosas. Primero, que tenga sensibilidad hacia las personas que lo votaron. Se informe y presente un proyecto para que se pueda calefaccionar adecuadamente y haya agua caliente en todas las habitaciones del tercer piso, servicio de pediatría y maternidad. Segundo, que tenga sensibilidad hacia las personas que lo votaron. Que se informe por qué no se puede inaugurar la terapia intensiva y presenta un proyecto para solucionarlo. Tercero, que tenga sensibilidad hacia las personas que lo votaron y presente un proyecto para que nuestro hospital deje de tener el triste privilegio de ser casi el único hospital del país y no tener vías de evacuación frente a un siniestro global y que pueda ocurrir en cualquier momento. Por último, queremos decir que un profesional de la salud tiene que estudiar seis años, hacer una residencia durante cuatro años, trabajar treinta y seis horas semanales durante más de diez años, cumpliendo las treinta y cuatro horas con una guardia activa y concurriendo todas las mañanas al servicio del hospital al cual pertenece para ganar lo mismo que cobra este concejal, que entré en una lista porque alguien me invitó a participar, trabaja dos horas por día y dice livianamente, los médicos cobran mucho. Además, debería saber que un profesional de la salud tiene que tener treinta y dos años de antigüedad, ser jefe de servicio por concurso, hacer guardias activas durante veinticuatro horas a la semana y reemplazos de guardia para llegar a cobrar lo mismo que cobra un director de hospital que es un cargo político designado por el intendente. Igual, como no está informado, le decimos que el salario básico de un profesional de la salud ingresante es igual al salario básico del personal de servicio clase 2 del municipio. Por último, debe saber que todos los cursos de capacitación y actualización de posgrado lo que hacemos todos los años, tienen un altísimo costo. Los solventamos de nuestro bolsillo y, por supuesto, que para aplicar nuestros conocimientos, por supuesto, en nuestro hospital. Le decimos a nuestros vecinos que siempre nos preocupamos por mejorar la salud de Balcarce. Fuimos nosotros, y no los políticos, los que dijimos por qué había que hacer un hospital nuevo y anticipamos los problemas que debemos afrontar hoy en este hospital reacomodado. Fuimos nosotros, los que en cada paritaria desde el 2007 insistimos y luchamos por tener una guardia integrada, con todas las especialidades de guardia activa como debe ser, para cuidar adecuadamente la salud de nuestros vecinos. Si fuera por iniciativa de los políticos, todavía estaríamos con un solo médico de guardia y el resto de guardia pasiva. Fuimos nosotros, los que primero pusimos fondos para el arreglo del tomógrafo, y no así los políticos. Y así seguimos, con igual compromiso y responsabilidad, cuidar la salud de nuestros vecinos. Alguna vez, los políticos deberán entender que la política debe estar al servicio de la salud y jamás utilizar la salud para ser política.